www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como bien conocen ustedes, hemos concluido en la parte que estuvimos haciendo las bases para el asfalto, hemos concluido ya, se colocará ya el cemento para mejorar las bases de estas vías y en la siguiente semana posiblemente estará ya la prefectura para cumplir esos 100 mil dólares que el municipio compra el asfalto, estos primeros 100 mil para concluir las calles que van a quedar preparadas ya con la base de cemento. Asimismo, estamos haciendo la gestión para que tenemos cerca de unos 80, 100 mil dólares también para asfaltar las calles de la Asunción, que ya en los próximos días, asimismo estamos ya terminando o vamos a concluir lo que son las acometidas de agua potable o alcantarillado, concluiremos con eso y de paso se ha ratificado la prefectura como está debiendo un kilómetro de asfalto para la vía de circunvalación del centro de la Asunción, se va a cumplir. Hemos estado en el Ministerio de Obras Públicas, allí tenemos un ofrecimiento desde el Ministerio un valor de 300 mil dólares en asfalto para concluir las arterias que unen, las arterias nuestras urbanas que unen a la principal vía Girón-Pasaje. Entonces, pero aún no en el Ministerio de Obras Públicas aún no lo aprueban, está en gestión, también estamos nosotros ya cumpliendo con algunos estudios y todo ello. Este recurso que viene es justamente para unir las arterias que salen a la vía principal Girón-Pasaje. Estamos hablando de la vía Cristóbal-Colom, no de Chamanga, que son casi, solo ahí casi creo que es un kilómetro. Calle Pacaybamba junto al Colegio Alejandro Andrade, son dos calles largas también y anchas, son dos grandes. 29 de enero, estamos hablando tres. Estamos en eso, ¿no? Por suerte hoy tenemos al menos con los recursos con la prefectura que lo vamos a ejecutar, tenemos ahí 150 mil dólares un posible crédito con asfaltar, tenemos esos 300 mil dólares, posiblemente esto es posibilidad, de darse, casi cumpliríamos casi un 90%, digo, en el tema que hoy nos está faltando ciertas calles. Lo de San Gerardo, ya podríamos hacer una gestión como municipio para ayudar de una otra forma, pues tenemos una buena, si logramos con la prefectura, estamos hablando de un crédito de 150 mil dólares más, confiamos que dentro de ese paquete podríamos buscar la manera, así mismo el municipio podría hacer la primera fase como es de las bases y poner el asfalto porque en San Gerardo no es mucho.